El fascismo, el comunismo y el nacionalismo son las tres caras más siniestras del totalitarismo en el siglo XX. No hay una variante aceptable del fanatismo. Hubo un Auschwitz, hubo un Gulag, hubo un Mauthausen, hubo un Dachau, un Holodomor. No podemos confiarnos. Todos estos infiernos ocurrieron no hace mucho y no muy lejos. El virus del odio y el riesgo a perder la libertad existen. La historia está llena de ejemplos. Y son peligros permanentes, cotidianos.